Amigos, aquí se habla español, estamos de vuelta porque tenemos una invitada muy especial, es Yelida Mejías. ¿Cómo estás, Yelida? Gracias, Daniel. Me siento bastante bien. Está como mi casa, tú sabías. Claro, yo estoy muy contento de que nos visites. Un segundo. Rafa, ¿podrías, por favor, que está Yelida? Es que él me odia. ¿Por qué le estás interrumpiendo la entrevista a Yelida? Él me ha saboteado toda su vida. Ah, bueno, ok, ok, perfecto. Entonces, ya aclarado este punto, Yelida, nosotros te tenemos mucho cariño porque tú siempre has sido muy colaboradora con nosotros. Sí, me encanta. Cada vez que te llevamos, tú vienes, una vez hicimos un especial en la playa, estuviste compartiendo todo el día con nosotros, y siempre de buen humor, y siempre como de buena disposición. Sí, porque es un programa con una buena producción, es una buena propuesta para la familia dominicana, y me siento bien estando aquí. Qué chévere que te sientas bien, pero no todo el mundo te ve con el cariño que nosotros te vemos aquí. Tú dices, yo también lo pienso. En Aquí se habla español. Yo también lo pienso, Daniel. ¿Por qué crees tú que se da ese fenómeno contigo? Que hay gente que te quiere, pero también hay un montón de gente que te profesa públicamente su rechazo, su odio. Lo que pasa es que yo trato de ser lo más objetiva posible. Yo digo que cuando me siento en la carpa cirquera, no tengo amigos. En la carpa cirquera no tienes amigos. No tengo esos ojos económicos con nadie, lo que me permite yo emitir un juicio, entendiendo qué es lo que tengo que decir, sin miedo, sin tabúes, sin compromiso, como dije anteriormente. Y eso hace que ciertas personas se molesten, Daniel. Se molesten. Sí. Perdón, cuando tú haces un balance en tu vida y en tu carrera, ¿hay más gente que te quiere que la que te odia? ¿Hay más gente que te odia que la que te quiere? ¿Qué crees tú? Tú sabes que los seres humanos no sabemos manejar lo que son las verdades. Y cuando tú se la dices, bueno, se enojan. Tengo mucha gente que me quiere, otras no. Que he tenido que emitir un juicio y lamentablemente no les agrada, no le gusta o no lo aceptan. ¿Cuánto tiempo tienes en los dueños del circo? Bueno, en esta nueva etapa ya tengo un año y pico. ¿Y cuánto tiempo estuviste antes? Tres, tres años. ¿Estuviste tres años? Sí. ¿No siempre has estado en los dueños del circo? No. ¿Cómo te sentías tú cuando eras la protagonista del chisme, no la que lo decía? ¿Cómo lo vivías? Pero yo te voy a decir una cosa, mira el otro riéndose. Pero ahora me critican más. En la propia carpa a veces yo tomo el guión, digo, ¿pero no será de mí que van a hablar hoy? No, no, eso está claro, eso está claro. Pero bueno, ya eres parte del juego. No, Daniel. Tú puedes defenderte, puedes decir una cosa. Pero antes no tenías esa posibilidad. Cuando tú te sentabas. No, Daniel, a mí me atacan más ahora, de verdad. Sí, pero ahora tienes la posibilidad de defenderte. Eres parte de la familia. Sí, pero como quieras, me hieren. Pero antes, cuando no estabas allí, que eras tú la que estaba. Por favor, señores, por favor. Señor, cuando eras tú la que estaba en medio de un chisme, en medio de una información, ¿cómo lo vivías viéndolo desde tu casa sin poder responder? Era más live. ¿Era más live? La gente me trataba con más consideración. Ahora me dan a matar. Ahora te dan a matar. Ay, 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 sin compasión. Tú trajiste aquí un personaje que yo pensé que estaba en vivo, que le iba a decir tres cosas, que me debarató en las redes. ¿Tú estás hablando de Topo Point? Ah, de Topo Point, ese mismo. Se me olvidó el nombre. Ok, tú no lo quieres mencionar. La gente es más agresiva en cuanto a los comentarios que hacen hacia mí, obviamente. Es muy agresiva la gente. ¿Qué es lo que te duele? ¿O qué has aprendido a que no te importe? Ya el tiempo. Y entender lo que muchas figuras dominicanas no han entendido. Es imposible usted trabajar en estos medios y pretender tener una vida privada de por Dios. Eso es imposible. Bueno, hay gente que prácticamente lo hace, lo logra con mucha inversión y con mucho resguardo. Por ejemplo, nadie sabe de Juan Luis Guerra, nadie sabe de Eddie Herrera. En su momento sí, en su momento Juan Luis Guerra tuvo sus escándalos, claro que sí. Lo que pasa es que si haces un buen trabajo y eres acogido por el público, entonces eres un blanco perfecto para atacarte. Yelida, yo soy de los que opinan que si no quieres ver fantasmas no salgas de noche. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Si tú no quieres que hablen de ti, si tú no quieres verte envuelto y siempre estar en el ojo del huracán, recógete, retráete. Ten cuidado, no seas indiscreto. Creo que... Ah, pero entonces es que hay figuras que se pasan la vida entera exponiendo su vida, su matrimonio, sus hijos, y luego cuando tú haces... ¿A quién es que tú le estás tirando puya? Y luego que tú haces un comentario, entonces el griterío, guay. ¿Quiénes son las personas más reactivas de la farándula? ¿Quiénes no aguantan una crítica o no soportan un rumor? Los menos profesionales. ¿Quiénes son? ¿Tú tienes una lista? ¡Acá mi amor, Yelida! Para que te sientas en casa. Por ejemplo, una de las personas más intolerables a la crítica es sujeto. Intolerante. ¿Es sujeto? ¿Sujeto? ¿Sujeto no aguanta? Ay, pero lo vi hace dos noches y no te quiero decir aquí a esta hora lo que me hizo. No puede ser. Ay, en la forma que me saludó. Siendo tú una dama. Te digo lo que me hizo. Préntame el cosita. ¿Te presto qué? Esto. De cuidado. Ah, caramba. Te hizo la señal del dedo. Ajá, ese mismo. Te hizo la señal del dedo. Ese no aguanta mucha crítica. ¿Quién otro? ¿Otra persona que no aguante el tipo de rumor? Mecha corta, mecha corta. Esta es más cosa. Crazy a veces se molesta mucho. Sí, Crazy no sabe manejar esto. A mí me molesta mucho, sí. ¿No van aprendiendo con el tiempo? Hay figuras que no, como te dije anteriormente. Ahora que ustedes le dieron duro con la cosa de la foto y la cosa. Y las mujeres, por ejemplo, Amelia Alcántara, que tú tuviste un yunyun con ella. Pero yo no sé qué hace Amelia en los medios, de verdad. ¿Por qué no sabes qué hace Amelia en los medios? A ver. Yo entiendo que no tiene preparación. Tú entiendes que no tiene preparación. Y eso la hace también ser una persona que reacciona de manera rápida y fácil a las críticas. Entonces, ¿tú consideras que la persona que no tenga preparación no tiene mérito para estar en los medios? No debería estarlo. Es que tú estás ahí con un micrófono en la mano y es para aportar, para informar, para entretener. ¿No es para tú estar modelando tu ropita, tu zapatito y tu salón? Tienes razón. Digo yo. Sí, pero la provocó. No, te doy la razón. Yelida, tú además vienes de una familia con historial en los medios de comunicación. Sí, es cierto. Mi papá tiene muchos años y muchos me han preguntado eso, que cómo mi papá ha permitido o ha tomado lo que es el trabajo que yo estoy haciendo. ¿Y cómo lo ha tomado? Él me apoya. Es algo diferente para él, pero me apoya. ¿Qué pasó contigo? Y te quiero ser completamente franco. Y lo dije cuando estaba promocionando que ibas a estar aquí. De un tiempo para acá, no pasa nada en el mundo del espectáculo dominicano donde tu nombre no salga a relucir. ¿Qué pasó? Vuelvo y te repito. Estoy en un programa un tanto fuerte donde se hacen comentarios que hay muchas figuras que no quieren aceptar ni quieren asumir. Entonces, lo que hacen es atacar. ¿Quiénes de las personas que se ven más envueltas en escándalos son al contrario? Las que más tranquilo lo toman, las que no le prestan atención, las que siguen viviendo su vida como si nada. Los otros días estaba yo en un establecimiento cerca del canal y me encuentro a Fausto Mata. A Fausto. Bueno, si yo salgo con vida de aquí, soy dichosa porque nosotros dijimos en el programa que Fausto Mata tenía una relación amorosa con un transsexual. Entonces, cuando yo veo a Fausto, cuando yo veo a Fausto, dije yo, ya, él me va a matar aquí mismo. Sí. Y fue todo lo contrario. Me saludó con mucho cariño, con mucho amor. Es una persona que entiende lo que es este negocio. Si es otro, si hubiese sido un sujeto, por ejemplo, me dice de todo ahí. No, mira, yo cuando la primera vez que me encontré con los dueños del circo, ellos estaban... Sí, son mis amigos. Claro. No somos de frecuentarnos mucho, pero yo creo que nos tratamos con bastante respeto. Y yo siempre les he dicho... Perdón, la primera vez que nos vimos... La primera vez que nos vimos, se pusieron nerviosos y yo me les acerqué y les dije, no se preocupen. Yo sé que esto es parte del negocio, así que... Claro que sí. Cada quien, ustedes hacen su trabajo, yo hago el mío y voy hacia adelante. Luego de que uno hace el programa, uno tiene cierto temor de cómo lo va a tomar el otro. Mira qué pasó, René. René, traigo aquí la foto de la votación de las dos chicas... Ajá, ¿cómo va eso? ...que están en stand-by, sigan opinando y votando por su favorita de las dos que están en stand-by, de la modelo de Aquí se Habla Español. Hasta el momento, la número 3 tiene 70 votos, estamos comenzando. Y la número 7 tiene 6 votos apenas. Todavía tienen chance de seguir votando por su favorita. Perfecto. En Se Habla Español 7. Mira, a propósito de fotos, Daniel, ¿viste la foto de Yelida? Sí, de eso te iba a hablar, Yelida. Sensual, Daniel. Las fotos sensuales que tomaste. ¿Tú dijiste sexual, Daniel? Sensuales. ¿Tú te lo encontraste muy exagerada? No, 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 se me enredó la lengua, son fotos sensuales. Ahora, el tatuaje, el tatuaje que tiene... Vamos a ver, la podemos poner en pantalla y grandototototota. ¡Epa! ¡Qué grandototota! Sí, mira, y saqué lo del tatuaje porque andaba un video indecentísimo por ahí, un video sexual con una morena y se decía que era yo. Y entonces ahí sacó estas fotos donde se ve un tatuaje que evidentemente se hizo hace mucho. ¿Ese tatuaje? Sí. ¿Tiene algún significado para ti ese tatuaje? Sí, claro. ¿Qué significa? Las iniciales de mi mamá. ¿Las iniciales de tu mamá? Sí. ¿Y te las colocaste? En la nalga, sí. En la nalga. ¿Pero por qué tú me miras tan incrédulo, Daniel? Pues, mi amor, si yo me pusiera las iniciales de mi mamá, me las pongo en el brazo. Pero tú me estás mirando como si yo te tuviera una mentira. Yo me las pusiera en el brazo, en el pecho. Él como que no creyó lo que yo le dije. No, yo me hubiese puesto las iniciales de mi mamá en el brazo. Sí, pero eso no importa. En el hombro. Es un gesto de cariño ya, vamos a tumbarte. ¿Un gesto de cariño en la nalga izquierda o en la derecha? Cuidado si hay coincidencia, Daniel. Cuidado si hay coincidencia. ¿Cómo se llama tu mamá, perdón? Entonces, para no tener que cambiar, ¿cuál es el nombre de tu mamá? No, no, mi mamá ha fallecido hace muchos años. Pero, ¿cuál es el nombre de ella? Con R empieza. Pero va a seguir con lo mismo. Y la producción de este programa, ¿dónde está? Yo no he dicho absolutamente nada. Tú eres la que a través de mi mirada está interpretando cosas que yo no he preguntado. Es que estás rojo. ¿Ah? Estás rojo. Bueno, porque hay calor. No me digas. Daniela, ¿tú no piensas que al asumir programas como los que tú asumes, también estás haciendo lo mismo que hacen otras personalidades que abren las puertas y dan chance para que la gente hable de ti? ¿Cómo así, Daniel? Bueno, que tú me estás diciendo que hay gente que expone a sus hijos, que expone su vida, que expone su matrimonio, que expone su casa, que expone su carro, que expone todo. Y después se molestan cuando la gente opina de ellos. Sí. ¿Tú no crees que al tú participar en un programa como el que participas estás abriendo también las puertas de tu intimidad? Sí, Daniel. Y yo no te voy a negar que al principio yo me quería tirar del puente, ¿eh? Porque no es fácil. Como digo una cosa, digo la otra. No es fácil que se esté comentando tu vida privada, que la gente te esté comentando tus problemas. Es difícil. Pero debes de entender cómo figura, qué es lo que te toca por elegir esa carrera que estás llevando, qué es lo que yo he hecho. A medida que va pasando el tiempo, me he ido adaptando, acostumbrando a que esa va a ser mi vida mientras yo siga ejerciendo la carrera donde estoy. ¿Tú quieres tener una familia? Claro, como toda mujer. Perdón, actualmente. Comencemos la pregunta actualmente. ¿Estás emparejada? ¿Tienes pareja? Bueno. Bueno. Tengo pareja. ¿Tienes pareja? ¿Hace mucho tiempo? Sí, tengo. ¿Cuánto es un tiempo? No he tenido mucho el privilegio de ser soltera, tú sabías. Ah, bueno, perfecto. Pero ¿tienes pareja? Sí, claro. ¿Hace cuánto tiempo tienes pareja? Ya unos años. ¿Dos años? O sea, es un asunto formal. Sí. ¿Son novios? ¿Vives juntos? No, menos. ¿La gente lo conoce? No. ¿Es alguien famoso? No. Ay, Dios, tengo calor. No, no, no. Pero ¿cómo él vive tu vida? ¿Cómo él vive esta situación tuya? Oh, llevándose lo que él lo trajo. Porque es que él es que recibe todos los golpes. Perdón, nosotros hemos coincidido varias veces en noches y nunca te veo acompañada. Sí, claro. No, tú no estás acompañada. Nosotros hemos coincidido y no me has presentado. Mira, te presento a mi novio. Mira, para una pareja de una persona que trabaja en estos medios, la situación es un poco complicada. Porque los amigos se le acercan a acabarte la gente. O sea, no entienden mucho porque evidentemente no pertenecen a este negocio. Y ellos llevan mucho la de perder. Pero entonces no salen mucho con él. Sí, claro. Ah, pero en un sitio. Pero acuérdate que yo no soy mucho de salir. Y voy a sitios específicos. De hecho, no vemos. ¿Por qué tú te ríes? No fui yo que me reí. ¿Qué pasó? Yo no salgo tanto, Rafa. Daniel, está mandando preguntas para Yelida en nuestra cuenta de Instagram. Tenemos una foto publicada. Y dice acá, Yendry 025, dice, ¿por qué afirmas que el papá de las entrevistas urbanas a lo foque, Santiago Matías, es homosexual? Yo simplemente digo lo que todo el mundo sabe. Ah, ok. Ahí está la pregunta, sí. Esta es la publicación para que haya sus preguntas ahí. Todo el mundo se ha cuestionado eso. Y de hecho, cada día más él hace cosas para que la gente entienda que él pertenece. Pero cuando hace una aseveración de esas, que además, la vida sexual de toda persona, eso es su vida. Y eso no tiene nada que ver. Ni es bueno, ni es malo. Simple y llanamente es. Yo respeto mucho la preferencia sexual de cada quien. Lo que no me gusta es que no te escondas. Pero ¿bajo qué conceptos hablas acerca de la sexualidad de alguien como Santiago, por ejemplo? Ah, pero tú lo dudas. No, mucha gente lo dice, Daniel. Mucha gente lo dice. El problema no es su preferencia sexual. El problema es que no lo diga, que no salga del clóset, que se atreva a hacer y a vivir lo que es y lo que siente. Pero mi amor, pero si la preferencia sexual es propiedad de cada quien que le ejerza, ¿por qué tiene que salir a decirlo? ¿Por qué no? ¿Para tu tranquilidad o para la tranquilidad de quién? Si tú eres figura pública, ¿por qué no? Yo no tiene nada de malo, ¿eh? Yo no tengo algo natural. Mi amor, yo no voy a una entrevista y me digo, hola, ¿qué tal? Soy Daniel Zarco, soy heterosexual, me gustan las mujeres. Pero Ricky Martí lo hizo. Pero bueno, ya lo hizo hace un tiempo. ¿Qué pasó, René? No, que lo que pasa es que ella dice que es un secreto a vos, que es lo homosexual. Exactamente. Pero él está diciendo que lo que pasa es que Yelida lo ha pretendido y él le ha dicho que no. Ay, pero él es muy creído. ¿Te rechazaron? No, no, para nada. ¿Te rechazó, sí o no? No, no, para nada. ¿Son amigos, sí o no? No, yo simplemente dije que es un... Perdón, ¿se conocen, sí o no? Sí, nos conocimos desde hace muchos años. ¿Han tomado tragos, han compartido? Claro, él ha cambiado mucho. No sé si lo has mirado, su físico. No, no, no te estoy preguntando si ha cambiado. ¿Has compartido entonces con él? Sí, lo conozco desde hace mucho. Bien, es tu pana, fue tu pana. Somos amigos, sí. Sí, tiene su teléfono. Sí. Salían juntos, trompezaban en algunos sitios, brindaban. Me está poniendo a sudar. No, no, pero que te estoy haciendo preguntas, necesito que me las contestes. Ah, buena historia ahí, Daniel. No, 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 yo lo conozco desde hace mucho. Desde hace mucho. ¿Por qué dices que ha cambiado? ¿Cómo era antes y cómo es ahora? Por ejemplo, la boca, lo físico ha cambiado mucho. Ah, bueno, ¿se ha hecho algunos retoquitos? Sí, claro. Ah, bueno, pero mucha gente se lo hace. René se puso peluca hace como un año. Claro que sí, claro que sí. Rafael se la deja, se habla en Masía también. No, ni hablar de Ale Masía, no hables de Ale Masía, que él es muy natural. Muy natural. Ay, mi amor, compéntese un día en la cotidiana. Ah, bueno, ok. No hablemos de Ale Masía. Ahorita me mata él cuando salgo por ahí. Yo sé que te va a matar. Bueno, perfecto. Entonces, Yelida, ¿no crees que estás siendo un poco injusta metiéndote en la preferencia sexual de alguien que simplemente no quiere hablar de eso? Daniel, pero caemos en lo mismo. El público, cuando trabajas en este medio, quiere saber tu vida, quiere saber quién eres, tus preferencias sexuales, qué comes. O sea, tú eres un producto, eres una figura y es normal que el público y que los periodistas nos hagamos eco de lo que es tu vida. ¿Tienes amigos en los medios de comunicación? Sí, claro. ¿Quiénes? ¿Cinco nombres de amigos o amigas? O sea, pueden ser hombres o mujeres. Cinco nombres, rápido. Ay, ay, ay. Que no sea los compañeros de trabajo. No, no me va a hacer lealidad. Vive, vive. No, 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 no. Cinco nombres de personas que son tus amigos y que no trabajan contigo. Bueno, mira, Rafael, por ejemplo, que nos quedamos juntos. Rafa Pérez. Cintia Paula, por ejemplo. Cintia Paula, ajá. Sí. No tengo tanto. Ah, entonces tiene sus consecuencias. No, porque tengo mi círculo de amistades. Ok, ¿quién más? Faltan tres, falta tres nada más, tres nada más. No me vienen a la mente. Tres nada más. Está floja de amigo, Daniel. Está floja. Ahora, las cinco personas con que peor te llevas en los medios de comunicación. Ay. Que puedan decirse tus enemigos. Un top five. Vamos, top five. Ok. Vamos a empezar con sujeto que dijo de todo. Ok, sujeto. El que se yo, qué point que estaba aquí rodando. El top of point. También me dio durísimo. Ok. Provoca, por favor. La innombrable, que tú sabes quién es, tú también. No, ¿quién es la innombrable? ¿Quién es la innombrable? Ah, pero tú sabes, la que se atrevió a decir en Televisión Nacional que yo era Tayota, esa también. Ah, Amelia Alcáter. ¿Cuánto van? Amelia Alcáter. Va tres. Tres nada más. Sí. Ay, Dios. Vamos. Es que yo he acabado a tanta gente ahí. Tú hablaste más de Alexandra, dicen aquí la pregunta. Esa es una de esas. Yo no fue que yo hablé. Digo, eso fue lo que dijeron en la cuenta. No, no, no. No, simplemente estábamos en un establecimiento, ella estaba ahí con la persona que estaba aquí que estaba entrevistando hace unos minutos. Sí. La dueña sugirió una foto grupal para fines de publicidad de su negocio. Sí. Ella se le acerca y le dice, mira, ¿qué te parece? Vamos a tirar una foto todos juntos. Claro, gente de la televisión. Ella dijo, ¿con quién ni muerta? Entonces comenzó, no, que la hemos acabado. Ahora, Yelida, pero te pregunto, ¿la gente no tiene derecho a escoger con quién se toma una foto? Sí, Daniel, pero fíjate, no fue una decisión mía, fue una decisión del negocio donde estábamos compartiendo y por encima de todo tú tienes que ser profesional. Te tiras la foto, sales de eso y sigue tu vida feliz. No hay necesidad de acertar al boroto porque tampoco es el fin del mundo. Mira, te quedaste corta con tus enemigos. Por el hecho de que una persona me caiga mal no puedo compartir tarima con esa persona. Podríamos poner entonces la lista de los enemigos. Claro que sí, claro. Te falta uno. Déjame ver, déjame ver qué son tantos. No sé, pero dime uno. Ay, 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 qué son tantos, tantos, Daniel. Es que no voy a terminar hoy. Como que no tiene buena memoria, parece. De verdad. Si le voy a preguntarle a... A Alidaví y a Enrique, a ver si... O a René, que por lo que yo veo sabe más que yo. No, lo que pasa es que yo estoy llevando la información de la cuenta de Instagram. Ah, no, René está leyendo y contestando. Ya. Ok, entonces, falta uno. No te da como miedo ejercer este tipo de trabajo que te condena a tener más enemigos que amigos. A mí me fascina. ¿Te fascina? Porque yo estudié periodismo. Sí. Y tú tienes que ser objetivo, decir lo que piensas. No vender tu conciencia, aunque eso te genere enemistad. Yo digo la verdad independientemente de que te guste o no. Esa es mi función. ¿Sea tu amigo o no? Yo no puedo venir a mentir, ni puedo tampoco permitir que tú me compres mi conciencia y mi opinión. ¿Has perdido amistades por eso? Sí. ¿A quién perdiste recientemente? Hoy he tenido problemas con personas que me han llamado y me dicen, mira, Yelida, te pasaste. No necesariamente enemistad, pero sí he tenido personas que se han molestado. ¿Qué pasó, René? Hablando de tener personas, o se me fue ahora, pero estaban preguntando acerca de la relación con Don Miguelo, que si tuviste una relación amorosa con Don Miguelo. Estaban preguntando acá en las redes sociales. A mí me encanta, porque él se ríe, Daniel. Es una falta de respeto. Es Rafa, Rafa. Nosotros estamos en el aire, por amor a Cristo. Mi amor, recuerda que él es uno de los tres amigos que tiene. Y un hombre tan mayor como ese, porque Rafa tiene como cincuenta y pico. Él es uno de los tres amigos que tiene. Mi amor, cincuenta y pico. Tú tienes, mi amor. Nos criamos juntos en el mismo sector. Mira. Ok, perfecto. Pero la pregunta, la respuesta, ¿cuál es? Yo sabía que a mí varias personas me preguntaron eso mismo. ¿Y tuviste una relación con Don Miguelo? No, inclusive yo soy amiga de su ex. Es pareja de Návila y trabajo con Paola entre nosotros. ¡Tengo acetelo! ¿Y entonces de dónde salió eso? No tengo idea, Daniel. Porque a veces la gente inventa. A veces la gente inventa. Claro, no te ha pasado a ti. Sí, bastante. Claro, que te inventan cosas. Claro. Sobre mí, todas esas cosas son inventos. Claro, yo sé que sí. Tú sabes que sí. Tú sabes que sí. Sí, Yelida. Mira. Te protegió, Daniel, te protegió. Yelida, ¿no te da entonces miedo a quedarte sola un poquito más adelante con tu carpa, con tu circo y con la gente odiándote? No, 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 porque tarde o temprano la gente cae en tiempo y entiende que así es este trabajo y yo hago el mío. Ahora, el día que usted como figura entienda que no quiere que se sepa su vida privada, pues dedíquese a otra cosa, sea secretaria, doctora, ingeniera. Pero si tomó la decisión firme de estar en este negocio, en este circo llamado farándula, tiene entonces que prepararse mentalmente sobre todo y aceptar mi trabajo. ¿Recuerdas el mayor escándalo donde tú has estado involucrada? Ay, sí. ¿Cuál fue ese escándalo? Mira, hubo algo que se dijo fuertemente que salió hasta en el gobierno de la mañana, que fue que una gente me arrastró allá en Nueva York. Unos golpes en Nueva York. ¿Y tú crees que yo soy capaz de dejarme arrastrar a la ciudad de Nueva York? ¿A ti te golpearon en Nueva York? Claro que sí, yo vine mora. Sí, te golpearon. Y se regó la información. ¿Te golpearon, de verdad? Claro, tuvo un problema. ¿Y qué fue lo que pasó? No, una discusión, un pleito y se regó la información y fui protagonista del chisme, como tú decías. O sea, pero eso no fue un chisme, eso fue verdad. Eso fue verdad, claro, y uno se siente mal, claro que sí. ¿Estás casada? ¿Te has hecho cirugía? ¿Te gusta el chisme? No, yo soy natural. ¿Que cuántas cirugías te has hecho y si eres natural? Preguntan aquí la gente. No sé, no. ¿Están encendidas las redes? ¿Están encendidas las redes? Preguntando la hielidad de todo. Hiposcultura, enceno, cabello, botox. No he hecho nada casi. ¿No, no? No. ¿No? Todo es natural. Ok, perfecto. Exceptuando la cosita de aquella, todo es natural. Como 10. ¿Eres una mujer apasionada? Sí, bastante. ¿Apasionada en tu trabajo? En todo. ¿Apasionada en tu vida personal? Sí. ¿Apasionada en tus relaciones de pareja? Sí. ¿Eres una mujer celosa? No tanto. ¿Posesiva? No tanto. ¿Tienes tantos informantes en tantos restaurantes y tantos parqueros? ¿Te dan información? ¿Has descubierto alguna pareja tuya por eso? No, no, no. ¿Te han engañado? Sí, claro. ¿Lo has dicho en el programa? No, mis compañeros se han encargado de ponerme en el suelo. ¿Tienes tantos golpes y te has quedado callada, como por ejemplo lo que pasó en Nueva York? No hay manera de yo, de que mis cosas queden tapadas con esos fatales con quienes yo trabajo. No hay manera, Daniel. Es difícil. ¿Hay una especie de código entre ustedes de no, no vaya? No, no hay código. No hay código. No, te estoy diciendo que a veces llego, leo el guión y yo, ¿en serio que van a decir eso de mí? Sí, claro. ¿Y tú podrías decir algo de ellos? Claro, y lo hemos hecho, sí, claro. Ok. Pero mira, quiero decir que nosotros, a pesar de que mucha gente nos juzga como fuertes, nosotros no nos sacamos al aire ni el 50% de las informaciones que recibimos. Porque no solamente buscamos, sino que también nos hacen llegar muchas cosas y tratamos de cuidar ciertas figuras. Ser la mala no te hace más sexy, como atractiva para ciertos tipos de personas. ¿Te gustó, le gustó? Sí, ser como la mala es como, ah. Pero es que yo no soy mala, yo soy informativa. Ah, eres una chica informativa. ¿Qué pasó, Renecito? Sigo informando, Daniel. Las redes siguen descendidas. Él es un chico informativo. Mira acá el posteo donde está la gente escribiendo los comentarios. Y no sé por qué le están pegando tantas personas, tantas personas como famosas. Preguntan por el chuape aquí. No sé por qué preguntan por el chuape. Deja que termine yo. Le pusiste todo eso para adelante, para adelante, para adelante. Por fin te hicieron una pregunta que te sacó de tus cabales. No, por el comentario que hizo René de todo eso para adelante. No, no, para adelante, para adelante. Pongé todo eso para adelante, para adelante, para adelante. ¿Tuviste una relación con el chuape? Sí, sí. ¿Fue algo duradero o pasajero? No, duramos como un año más o menos. Fue una cosa profunda entonces. Más o menos, sí. Y seguimos. ¿Es ese el motivo de tu enemistad con Amelia Alcántara? ¿Te echó a pío? ¿Cómo así, René, que te echó a pío? Es un término de... ¿Es ese el motivo? Ella estuvo con él, sí. ¿Tú siendo su novia? Ahí llegamos al origen, llegamos al origen. ¿Tú siendo su novia? No, no. ¿Y entonces cuál es el problema? Si yo me pongo a pelearme con toda la gente que he estado, con alguien que tiene una relación conmigo, monto un ring aquí y me mato a golpe con la gente. Pero que eso pasó hace mucho tiempo. Perfecto. Pero ahí nació la enemistad. ¿Quién estuvo primero en la vida del chuape? ¿Tú o Amelia? Ah, no sabe. ¿Coincidieron? No me diga. No, Amelia estuvo primero. ¿Quién? Ah, entonces... ¿Y quién duró más? ¿Y quién duró más? ¿Y quién duró más? No, la tumba chuape fuiste tú. La tumba chuape fuiste tú. Ay, pero yo no debí de venir para acá. No, no, pero perdón. Perdón, perdón. La tumba chuape. Rafa, no te apures, me la vas a apagar. ¿Tú fuiste a la tumba chuape? Él estaba con ella primero. ¿Y tú llegaste y pam? No, ellos obviamente habían terminado y pasó el tiempo, el tiempo, y entonces yo lo conocí luego. Ah, no hubo coincidencia. No, que yo sepa, no. ¿Y qué es lo que viene el chuape, Daniel? Un, dos, tres. A lo mejor pone... Hombre, tú eso es balanza. Guaricano, sacó guaricano ahí, tú sabes. Bájate a guaricano de vez en cuando. Sí, claro. Ah, bien, ahí. ¿Es el único novio famoso que has tenido o...? Sí, de manera pública, sí. ¿De manera pública? O sea, que has tenido de manera privada. ¿Cómo te...? Pero, ¿por qué te clavas esos puñales tú? No, de manera privada, porque yo soy, de manera pública, porque yo soy muy privada con mis relaciones. Eres muy privada. De hecho, hemos coincidido varias veces y nunca te he visto con tu novio, este que tiene dos años con él. Sí, claro. ¿Vives juntos? Más o menos. Más o menos. ¿Que vives en el mismo edificio, poner un apartamento y todo el otro? Ay, Dios mío. Tú sabes que ahora las relaciones se visitan, se quedan. Es verdad, es verdad. Claro. Yo no tengo esa suerte. Tú no tienes esa suerte. No, no. No, porque tú eres tranquilito también. Yo soy un tipo tranquilo. Claro, de ti no se ha escuchado absolutamente nada. Y lo poco es mentira. Y lo poco es mentira. Inventado, inventado, tú sabes, inventadito. Exacto. ¿Qué pasa? ¿Qué recomendación le das tú a un famoso que nos está viendo en este momento y no quiere caer en las garras? Por ejemplo, ¿sabes que la gente tiene como decálogos, como mis normas? Yo tengo algunas normas, todo el mundo tiene normas, tal cosa, tal cosa. ¿Cinco consejos que tú le darías a alguien que no quiere caer en la carpa de los cirqueros? Vamos a ver. Es que es imposible. Tiene que estar trancado en su casa. No, no, no. Dame cinco consejos para que yo no caer nunca o nunca más. No, yo le voy a dar un consejo a las figuras públicas. No, necesito cinco. Yo le voy a dar un consejo en general. Señores, el juego cambió. Y ahora mismo, la República Dominicana estamos casi igual que los Estados Unidos, México, España, donde la farándula y el periodismo es bien agresivo. Aquí todavía estamos un poquito. Tienen que adaptarse a eso. Los medios de comunicación, ser artista, es algo muy chulo. Tiene muchas cosas positivas, pero hay un precio que hay que pagar. Y si no están dispuestos a pagarlo, entiéndase, olvidarse de vida privada, pues entonces pongan un mentorrillo y vendan plátano. O trabajen de secretaria, o trabajen de ingeniero, como dije anteriormente. Gracias. Tienen que aceptar lo que son. Gracias, Yelida. Carlitos, ¿dónde puedo montar un mentorrillo de plátano? Mi amor, gracias, Yelida, por estar con nosotros. Gracias a ti. Por su buen sentido del humor. Gracias a ti. Que sigan los éxitos. Fuerte el aplauso para Yelida Mejía.